El tutorial de la serie y este ejercicio lo realizaremos empleando el asistente de administrador de escenarios del grupo de análisis de hipótesis de la pestaña datos. Así que vayamos a él. Vamos a poner entonces en una plantilla de Excel los datos en cuestión. Por ejemplo, consideremos un precio de venta. Vamos a decir de 20 unidades monetarias, un costo variable unitario. Vamos a considerarlo aquí de 14. Dejando un margen de contribución aquí de 6. Y, por así decir, costos fijos del periodo, por supuesto, otros son del periodo. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 10.000. Bueno, la forma del cálculo del punto de equilibrio desde el punto de vista operativo. Ya hemos dicho en los videotutoriales anteriores que lo podemos hacer muy sencillo, dividiendo los costos fijos por el precio de venta menos el costo variable. Y de esta manera tenemos el punto de equilibrio. Vamos a llamar a esto. Aquí voy a poner... Voy a dejar este formato. Este es un volumen o punto de equilibrio. Es decir, al vender 1667 unidades, las utilidades son de cero. Es decir, los ingresos son iguales a los egresos. Ya se ha venido explicando en el video introductorio. En el primer video donde se hizo un cálculo básico. Y en el segundo video donde se hizo un cálculo básico. Y en el tercer video donde se aplicó tabla de datos. Ahora vamos a hacerlo con... Este fichero, pestaña datos. Y haciendo, como he dicho, el análisis de hipótesis administrador de escenarios. Yo he colocado aquí ya el icono de acceso directo del administrador de escenarios. Si puedes hacerlo, pues es directamente y no tendrías que venir a acá. Entonces te vas a archivos. Te vas aquí a opciones. Luego en opciones de Excel. Te puedes ir aquí a barra de herramientas de acceso rápido. Y comandos más utilizados. Aquí vas a buscarlo en todos los comandos. Y en todos los comandos, pues es como te aparecen en orden de... En alfabético. Buscas el administrador de escenarios. Das clic en él. Lo agregas y te aparece aquí. De verdad, aquí puedes hacerlo de esta manera. Administrador de escenarios. Vamos a ver en dónde está. Aquí lo tienes, en esta parte. Voy a mostrártelo aquí. Das clic en él. Lo agregas. Y te aparece acá con este, con un círculo. Lo aceptas. Y listo. Entonces, aceptar. Y te aparece aquí en esta parte. Ok. Lo puedes mostrar más abajo. Si tú gustas. A mí me gusta ponerlo aquí encima. Bien. Pues de esta manera, como te digo. Entras directamente a él. Esta es la ventana. Voy a dejar un enlace aquí. A otro video tutorial. En donde ya explico más a detalle esto. Y se hace un cálculo de recuperación de capital. En este video. Aquí pongo el enlace. Pues entonces vamos aquí a. Hacer este. Este ejercicio. Bien. Vamos a considerar entonces aquí. Este precio de venta. Y este costo variable unitario. Con los costos fijos al periodo. Puede ser por ejemplo un mes. Entonces, en un mes. Al vender 1.667 unidades. Estás en equilibrio. Operativo. Esto es sin considerar. Costo integral de financiamiento. Ni un financiamiento propio tampoco. Ni. Ninguna otra situación. Ni combinado. Simplemente aquí. Hasta el. Hasta el EBIT. O. Utilidad operativa. Bien. Aquí lo que hacemos entonces. Es. Poner. Por ejemplo. Ya vamos aquí. Al. Análisis de hipótesis. Y le decimos aquí. Administrador de escenarios. Y nos aparece esta ventana. Vamos a agregar entonces. Dichos escenarios. Este que tengo yo ya. Aquí. Definido. Este que ya hemos puesto. Vamos a llamarle como el. El escenario. Esperado. Esperado. O. O el normal. O el que. El planeado. El más. Lógico. El más probable que suceda. Vamos a decir cuáles celdas vamos a cambiar. Aquí nos está pidiendo cuáles celdas. Celdas. Queremos. Cambiar. Celdas cambiantes en esta parte. Bueno. Pues vamos a decir que tres. Aquí. En el ejemplo que veíamos anteriormente. En el video anterior. Se puede. Bidimensional. El ejercicio nada más podíamos mover dos variables. Yo lo hice con precio de venta y costo variable. Que es más. Probable que eso suceda. Que se te muevan más estos datos. Precio de venta por cuestiones de competencia. Por cuestiones de demanda. Etcétera. Y el costo variable. Pues lo mismo. Por cuestiones de proveedores. Por cuestiones de. De producción. Etcétera. Y el costo fijo. Pues es un costo un poquito más. Más seguro. Por ejemplo. Es el arrendamiento. Los seguros. Los servicios. El mantenimiento. Los honorarios. Depreciaciones. Etcétera. Entonces el costo fijo. Es más. Va a un periodo. Se tengan ventas o no. En cualquier forma. Se tiene que incurrir en ellos. Bien. Pues entonces vamos. En este caso. Que es un análisis multidimensional. En donde utilizaremos. Estas tres variables. Aquí te pone. Creado tal. Bueno. Esto ya son otros. En las pantallas. Vamos a decir. Que este va a ser. El esperado. Lo aceptamos. Y. Ya lo tenemos aquí. Este va a ser. Bueno. Vamos a poner. Un escenario ahora. Que sería. Por ejemplo. Un escenario pesimista. Un escenario malo. Vamos a decirle. Vamos a decirle. Se me parece. Desafortunado. Desafortunado. Y las mismas. Ya nos deja aquí. Para la faula. De tres. Que es esta. A la de cinco. Pues lo dejamos. Y. Para ello. Vamos a colocar aquí. Que los valores del escenario. Pudiesen ser. Este desafortunado. Pudiesen ser. Que lo vamos a decir. Un precio de venta. Más bajo. Vamos a ponerle. Dieciocho. Y que este. Se incrementó. A dieciséis. El costo variable. Y que. Por supuesto. Estos. De diez mil. Pues que se nos fueron. Hasta doce. Y entonces. Lo aceptamos. Y ya tenemos. El esperado. Tenemos un desafortunado. Aquí lo podemos ver. Aquí en. Mostrar. Dieciocho. Dieciséis. Doce. El volumen es. Dieciséis. Es seis mil. Necesitamos. Vender. Seis mil. Unidades. Ponen este escenario. Para estar en equilibrio. En el esperado. Decíamos que. Pues muy pocas. Con veinte. Catorce. Y con diez. Apenas con mil seiscientas sesenta y siete unidades. Tienen equilibrio. O sea. Un poquito. Más bien dicho. Este desafortunado. Muy desafortunado. Bien. Pues veamos entonces otro. Agreguemos uno. Uno muy bueno. Un escenario optimista. Vamos a. Se me antoja ponerle por nombre. Como suele decir en la ciudad de México. Un escenario chido. 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 Vamos a llamarle chido. Una palabra chido. Utilizada en. En el sur de nuestro país. Bueno. Vamos a. De tres. A de cinco. Lo mismo. Y vamos a decirle que. Lo aceptamos. Y nos dice. Con qué valores. Bueno. Pues este escenario. Vamos a decir. Que se nos fue. Que vas a poder. Vender a veintidós. Que este costo variable. Inclusive. Se fue hacia abajo. Un margen de diez. Mucho. Muy bueno aquí. Y vamos a poner. Todavía exageradamente. Que los costos fijos. Se te compusieron. Hasta ocho mil. Entonces. Este escenario. Lo aceptamos. Y a ver. Aquí está. Que nos lo muestre. Y le decimos aquí. En mostrar. Si. Aquí en esta parte. Que nos lo muestre. Fíjate. Aquí apenas con ochocientas unidades. Es bastante bien. Aquí la diferencia. Y los números son claros. Aquí. Mira. Por ejemplo. Nosotros tenemos ocho mil. De costos fijos. Acá tenemos un margen. En unidades monetarias. De veintidós. Menos doce. Nos queda de diez. Ocho mil. Entre diez. Con ochocientas unidades. A simple vista. Podemos. Ver esto. Entonces. Bien. Pues ya tenemos aquí. Nuestros escenarios. Puedes poner más. Pues sí. Etcétera. Eso no lo estamos a. Aquí. Lo que podemos hacer es. Lo siguiente. A este valor. En la celda de tres. Vamos a llamarle que esto es precio de venta. Vamos a ponerle por ejemplo así. Precio. Precio de venta. O precio venta. Como tú gustes. Tú pones aquí el precio. Lo que tú quieras. El nombre que tú quieras poner de esa celda. A esta otra. Esto es aquí. En esta parte. Puedes. Es que no lo hace yo con anterioridad. Es esto. Bueno. Pues aquí lo puedes hacer porque. Esta plantilla de cel nos va a rejar. Nos va. Nos va a dar la posibilidad. Que en otra hoja. Ver este resumen. Entonces. Y nombremos a esta celda. El costo variable. Para que no aparezca de cuatro o de tres. Entonces. Hacemos esto. Costo variable. Por unidad o etc. Ahí quedó ya. No olvides dar el enter. Para que si coja este. El nombre. Y a este le llamaremos. Costos fijos. Costos. Fijos. Ya quedó ya nombrado. Y a este le llamaremos el punto de equilibrio. O volumen. Como tú gustes. Yo le voy a poner el punto. De. Equilibrio operativo. O. Ya verás. Bien. Pues aquí tenemos. Los datos. Y. Ahora. Procedemos. Simplemente. A llamar nuevamente. Al administrador de escenarios. Donde lo tengo yo. Y entonces. Aquí. Puedes hacer combinaciones. Y vas a otras hojas. Y hacer más escenarios. Etcétera. No es el caso. Vaya a ver aquí. Un resumen. En este punto. Aquí. Das. Un resumen. Lo puedes pedir. Entonces. Un informe. Una tabla dinámica. Pues no. Lo vamos a pedirlo. Aquí mismo. Y nos lo da. En otra hoja. Nosotros lo teníamos aquí en esta. Ahora nos lo da un resumen del escenario. Y nos lo muestra. De esta forma. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Un poquito menos. Ahí. Este resumen nos dice. Que el precio de venta. De 22. Los valores actuales. Hemos puesto estos. Hemos puesto nosotros estos. Por ejemplo. Esos fue con los que lo dejamos. Que es. El escenario. Chido. Bueno. Que habíamos puesto acá. Este. Este. El precio de venta está en 22. El costo variable está en 12. Los costos fijos son 8 mil. Que esto sería. Excelente. Un escenario excelente. El punto de equilibrio lo tendrías en. 800 unidades. Un escenario muy desafortunado. Obtienes con 18 de. Precio de venta. Esto debido a que tuvo una disminución. Muy fuerte. Aquí el precio de venta. Este. Los costos variables. Inclusive se incrementaron. Hasta 16. Aquí ando un margen. Muy pequeño de 2. Los costos fijos. Inclusive hacia arriba. Requieres de vender. 6 mil unidades. Para poder estar en equilibrio. Y. Este sería el esperado. El escenario normal. En donde con 20 pesos. De. Venta. De precio de venta. 14 de variable. Y 10 mil de costos fijos. Vendiendo. Mil. Sesenta y siete unidades. Mil. Sesenta y siete unidades. Obtienes equilibrio. Así que. Al vender. Una más. Una. Si el punto de equilibrio. Tienes. Con una más. 1668. Inicias a tener. Utilidades. O beneficios. Bueno. Esta manera. Es una forma. Como. Puedes emplear. Este asistente. De análisis. De hipótesis. Y ese. Y crear. Diferentes escenarios. Tú ya puedes. Estimular. Este ejercicio. A. Otros. Que te sean. De mayor utilidad. Gracias por la atención a este. Y buen día.